Evangelio de hoy, martes 12 de diciembre de 2023, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo trocido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondo, que debo gritar. Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí está nuestro Dios, que llega con poder. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Aquí está nuestro Dios, que llega con poder. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Decida a los pueblos, el Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aquí está nuestro Dios, que llega con poder. Alegres el cielo. Goce la tierra. Retumba el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Aquí está nuestro Dios, que llega con poder. Delante del Señor, que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Aquí está nuestro Dios, que llega con poder. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18. Versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y se la encuentra. En verdad os digo, que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, así como María asopó a acoger el anuncio del ángel, permite que nosotros sepamos escuchar y aceptar lo que hoy quieres decirnos en nuestra oración. Porque nuestro anhelo es que la verdad de tu Evangelio impregne nuestro modo de ver, de pensar y de actuar. Señor Jesús permite que siempre digamos un sí, alegre y confiado a lo que quieras pedirnos. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. La voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia a Él. María instaura un vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz. Se convierte en discípula, luego en madre de su hijo, en el momento en que acoge las palabras del ángel y dice, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase no solo es la aceptación, sino también la apertura confiada al futuro. Este hágase es esperanza. María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza creyente. Toda su vida es un conjunto de actitudes de esperanza. Comenzando por el sí, en el momento de la enunciación, María no sabía cómo podría llegar a ser madre, pero confió, confió totalmente. Otra vez, cuando pensamos en ese sí, vemos cómo María quedó comprometida, pero comprometida en el amor, en la entrega y en la esperanza. Porque esa respuesta que ella dio no era algo espontáneo ni lógico. María diría que sí, más por confianza y fe que por conocimiento. Y eso es algo, amados hermanos, que es una lección de vida para cada día, no solamente para hoy que lo escuchamos. Es algo que deberíamos tener escrito en nuestro espejo, en una libreta, en algún lugar donde lo viéramos cada vez que amanecemos y nos acostamos. Debemos dar la respuesta a lo que viene a nuestro día con un sí, hágase tu voluntad, Señor. Con confianza, con alegría y con fe. A lo que vayamos a vivir en el día o a lo que hayamos vivido en el día. Porque en eso nos asemejaremos a María. Decir sí, así como María detrás de ese sí, su fe sería puesta a prueba cada día, como lo es con nosotros. Ella quedó encinta, amados hermanos, y nosotros debemos quedar encinta del amor de Dios. Porque Dios debe nacer en nuestro corazón, debe engendrarse primero. No sabemos bien cómo, porque suena algo muy romántico, muy metafórico. Pero lo cierto, amados hermanos, es que María en su corazón estaba inundada por una luz especial. La del amor, la de la confianza y la fe. Y en eso nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Aunque su querido José dudó, ella vivió inmersa en ese misterio sin pedir pruebas. Vivió unida al misterio más radical que existe, Dios. Ella supo encontrar soluciones a todos los problemas. Sin embargo, en todo eso hizo falta la fe. El ingrediente principal fue ese abandono total a la voluntad de Dios. Hagamos lo que María y dejémonos guiar por la fe. Porque esta nos llevará a creer, a pesar de que en la vida todo lo que queremos nos parezca imposible. El misterio debe encarnarse en nosotros, amados hermanos. Porque las alegrías y las riquezas que Dios tiene, ¡uy, amados hermanos, son mayores que lo que nuestra mente pueda imaginar! Somos tan limitados que creemos que la riqueza se basa en monedas, dinero, carros o cosas materiales. Ni siquiera nos imaginamos, amados hermanos, que esa riqueza ya está en nosotros esperando a ser liberada. Y que Dios tiene infinita riqueza para nosotros si nos abandonamos a Él. Una riqueza que no conocemos y no comprendemos. Y el único camino para encontrarla y desencadenarla es el abandono total a Cristo. Las certezas humanas deben quedar de lado. Nosotros debemos acoger confiadamente a la palabra de Dios como lo hizo María. Debemos saber esperar como ella lo hizo. Como vivió aquellos meses y esas semanas en la espera de su Hijo. Así nuestra transición al aceptar a Dios, al aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios. Solo por este medio, amados hermanos, de la oración y la unión con Dios, podremos hacernos una pálida y minúscula idea de lo que ella vivió en su interior. También María vivió con intensidad ese acontecimiento que transformó toda su existencia de manera radical. Ella dijo sí y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ella había concebido desde la fe. Esas son experiencias que contrastan con nuestro mundo tan materialista. Tristemente, especialmente en las cercanías de estas fiestas de Navidad. Todos esperamos regalos y vernos guapísimos y estrenar zapatos y que nos regalen cosas. Pero amados hermanos, el verdadero regalo es el de aceptar que Cristo nazca en nuestro corazón para que nuestra vida dé un vuelco radical. Solamente que tenemos miedo a perder las vanidades de esta tierra. Preguntémonos hoy, ¿cómo podemos centrar más nuestra vida para contemplar este misterio inefable del nacimiento de Dios en nuestro corazón? ¿Y cómo alegrarnos para dar el anuncio de la alegría de la Navidad a todos aquellos que no han experimentado ese Dios amor? No olvidemos que un día ese Dios creció en el seno de María y también hoy puede crecer en nuestros corazones. Si por la fe creemos y si en la espera sabemos dar sentido a toda nuestra vida mirando con valor al futuro. Por eso hoy rechazaremos toda preocupación sobre lo que no podemos hacer nada para actuar confiadamente sobre lo que sí podemos cambiar. Amado Dios y Señor nuestro, gracias por quedarte en tu palabra. Gracias por darnos a María como madre y modelo de nuestra vida. Gracias por contemplar su gozo, su actitud de acogida, su aceptación, su fe, su humildad y su esperanza que nos motivan a exclamar con gozo. Enos aquí Señor, débiles e infieles, pero llenos de alegría por saber que con tu gracia las cosas pueden y van a cambiar. Padre Santo, te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.